¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Dafne y en esta ocasión vamos a hablar de ¿Qué tan bueno es vocalizar con ejercicios en YouTube? Pero antes, si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas ahora mismo. Aquí hablamos de todos los temas relacionados al mundo del canto. Quise hacer este video porque he recibido algunos comentarios en mis redes sociales y también he escuchado este cuestionamiento con mis alumnos y me preguntan, oye, ¿qué ejercicios de YouTube o qué ejercicios de YouTube que enseña cosas del canto me recomiendas y qué ejercicios puedo hacer y estos ejercicios son buenos o malos, etcétera? Y mi respuesta es, aunque suene un poco extraña, mi respuesta es todos y ninguno a la vez. Y me vas a decir, ¿qué? ¿Qué respuesta tan más absurda? Pero en realidad la respuesta es ambigua porque la mayoría de los que hacemos videos en YouTube con respecto a los temas del canto lo hacemos por estos dos motivos principales. El primer motivo es que puede ser que sea un cantante que lleva muchísimos años de experiencia cantando y le apasiona compartir lo que a él o ella le funcionó durante su proceso del canto y es por eso que realiza estos videos. El segundo motivo es porque probablemente sea un vocal coach especializado, estudiado, que ha trabajado con la voz desde hace muchos años y también quiere compartir sus conocimientos contigo. En ambos casos, lo más probable es que todos o si no es que la mayoría de los ejercicios que ellos están compartiendo contigo sean bastante buenos. No dudo que sean ejercicios que les hayan servido a ellos en su experiencia como cantantes o si es un vocal coach, no dudo que sean ejercicios que sabe que le pueden funcionar a ciertas personas. Pero quiero hacer hincapié en estas palabras, a ciertas personas. Y es que aquí entra en tema un punto clave que no me cansaré de decírselo y de hacérselo saber porque siempre me llegan este tipo de preguntas, no solo en mis redes sociales sino también con varios de mis alumnos. Y lo que quiero que entiendan y que de verdad se les meta así en la cabeza que se lo tatúen casi casi es que no todos somos iguales. Todos somos seres únicos. Todos somos seres diferentes. Por lo tanto, cada voz es única. Siempre se los he repetido. Es como tus huellas dactilares. No vas a encontrar una huella idéntica a la tuya. Aunque seamos, no sé cuántos ya somos, pero creo que somos 8 billones de personas en el mundo, nunca vas a encontrar a alguien que tenga las mismas huellas dactilares, así como tampoco vas a encontrar a alguien que tenga la misma voz que tú. Entonces, habiendo dicho esto, como todos somos diferentes y como cada voz es diferente, tienen que saber que en el mundo del canto hay voces con ciertas tendencias. Y de esto, de las tendencias vocales, hablaremos más profundamente en otro video. Pero aquí me quiero enfocar a que ustedes tienen que tener en cuenta que cada voz es única y dentro de ese universo de voces, esas voces o todas las voces tienen ciertas tendencias o realizan ciertas tendencias a nivel muscular, a nivel físico. Por lo tanto, no todos los ejercicios van a servir para todos los cantantes. Así sean ejercicios de calentamiento que pueden ser muy generales y que sí te pueden servir, pero no todos van a ser funcionales para todas las voces. Por ejemplo, si hay un cantante que tiene una lesión vocal, por ejemplo nódulos o pólipos o alguna otra lesión, pues ese cantante va a requerir ejercicios de calentamiento diferentes a los de un cantante que no tiene alguna lesión. O también, por otro lado, un cantante que ya es más avanzado, que ya sabe cuál es su tendencia y que ya sabe cómo trabajar, pues algunos ejercicios de calentamiento sí le van a servir, pero él sabe cuáles son los que le sirven mejor o los que le van a ayudar más. Tampoco es lo mismo un cantante que está calentando en su casa para empezar a practicar a un cantante que está calentando para empezar a dar un concierto. Entonces, son cosas totalmente diferentes, por lo tanto, los ejercicios no pueden ser, o un ejercicio no puede ser igual para esas dos personas, tienen que ser diferentes porque tienen diferentes actividades cada cantante y de diferentes necesidades vocalmente, así que no puede generalizar que un ejercicio de tal vocal coach y de tal canal le va a funcionar a todos. En este sentido, es donde reafirmo que no todos los ejercicios te van a funcionar, por eso decía o todos o ninguno, y en este caso ninguno te va a funcionar, porque estamos partiendo desde esa premisa de que cada voz es diferente, cada voz tiene diferentes necesidades, así que todos los ejercicios que están no le van a servir, tendría que elegir. En otro sentido, ¿por qué digo que todos son buenos ejercicios? Pues porque en realidad lo son. Por eso les decía, las personas que tú estás viendo en YouTube pueden ser personas que llevan cantando años y que esos años de experiencia, con esos años de experiencia han adquirido bastantes conocimientos que te pueden ayudar de alguna manera, o es un vocal coach que te está aportando sus conocimientos que ya aprendió durante todo su estudio y su experiencia y su práctica. Pero aquí es donde debes de saber discernir. Si eres un alumno de canto avanzado, pues en este sentido sí te sirven todos los ejercicios que están ahí, porque tú vas a saber elegir, tú vas a saber decir, ok, mi voz tiene esta tendencia y este maestro está haciendo ejercicios para esa tendencia que a mí me funciona. Y también si eres un vocal coach y quieres seguir entrenando, como ya sabes todos estos conocimientos y ya has aprendido cuál es la finalidad de cada ejercicio, de cada vocalización, de qué vocal te queda, qué vocal no te ayuda, qué consonante te ayuda, cuál otra no, cuál es consonante fuerte, cuál es consonante soplada, etc. Como que todas estas cosas ya las sabes, ya las tienes en tu conocimiento, pues ya vas a saber elegir y en este sentido todos los ejercicios que están en YouTube te pueden funcionar, siempre y cuando tú sepas elegir el que más se adecúe a ti. Otra cosa que también es súper importante mencionar y que creo que no muchos mencionan, es reconocer con qué técnica estás aprendiendo. Digamos que si tú eres un alumno de canto que ya has tomado clases con diferentes maestros, te vas a dar cuenta que cada uno maneja diferentes metodologías o diferentes técnicas vocales. No es lo mismo técnicas del bel canto que técnicas de SLS o que técnicas del método Alexander, o sea, como que hay ejercicios que están basados en esos tipos de técnicas. Y muchas veces tú, si eres un alumno que apenas estás empezando y empiezas a ver un video de alguien que tiene una técnica y luego de otro y luego de otro y otro, lo único que estás generando es una confusión. Y no vas a saber dirigir tu camino del aprendizaje del canto. Es como que estás nadando en el mar de YouTube, que es un mar inmenso de información, pero no sabes si realmente estás avanzando o no. O lo vas a notar pues porque en tu voz vas a ver, a lo mejor sí mejoré en esta cosa, pero en esto no logro avanzar. O sea, ¿qué está pasando si estoy haciendo los ejercicios que me dice Ulana de tal, de tal canal? Y es ahí donde siempre les menciono que tomen clases con un vocal coach especializado porque así ustedes pueden saber si es el camino correcto. También es muy importante que si tomas clases con un maestro de canto o con un vocal coach, que tú te sientas como que hay química, que haya como que vibran igual, o sea, como que sí hay ese interés por ambas partes, tanto del maestro haya ese interés de realmente apoyarte y ayudarte y también que de ti haya ese interés por seguir aprendiendo. Porque a veces, y me ha pasado, pues te puedes encontrar con maestros que no están realmente interesados en apoyarte, sino en solamente hacer su trabajo para recibir un pago y la verdad es que no te sientes como identificado con eso. A mí me ha pasado si he tenido maestros de ese tipo. Y la verdad me costó trabajo encontrar a mis vocal coaches que realmente me apoyaban y sentía esa pasión que ellos tenían por enseñar y por compartir su conocimiento. Y entonces, regresando al tema de la confusión, siempre va a haber confusiones porque yo he tenido alumnos que dicen que han tomado clases y que al ver los videos de YouTube se dan cuenta que en los videos les están diciendo que hagan totalmente lo opuesto a lo que ellos habían adquirido en sus clases. Y ellos dicen, pero es que a mí sí me funcionó lo que estaba haciendo en mi clase, pero en este ejercicio me están diciendo que haga lo contrario. Entonces, ¿a quién le hago caso? Y entonces ahí es donde yo les menciono que hay que saber discernir, hay que saber elegir, hay que saber tener esa conciencia de, ok, con este maestro me sentí bien, mi cuerpo se sintió bien, logré un avance, pues aquí me quedo. Y entonces, si este maestro me gustó, pero ya no me da clases por X o Y razón y quiero ver realmente un video en YouTube, bueno, investigo sobre ese maestro que está en la pantalla, si es la misma técnica que tenía mi maestro, cómo da sus clases, veo sus videos para ver si me siento identificado, si hay como química con ese maestro, bueno, entonces me sigo por ahí. Y de esta manera te vas a dar cuenta si tu camino del canto con tu maestro de canto o con tu guía, youtuber, vocal coach, pues es realmente el adecuado si estás en el mismo canal. Y hablando de estar en el mismo canal, si no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas, ya que subo temas relacionados al canto. Si te gustó este video, por favor, regálenme un like, comparte esta información con tus amigos a los que les guste el canto o quieran aprender a cantar. Siempre, siempre les voy a mencionar que tomen clases con un vocal coach o con un maestro de canto especializado en técnica vocal antes de ver los videos para que ustedes puedan saber elegir qué información es la adecuada para su voz. No olviden suscribirse, activen la campana porque soy un poco inconstante con estos videos. Así que nos vemos en un próximo video, muchas gracias, adiós cantores y cantoras, los quiero, bye.